Yo, Charlie Bles, Rough and Tough, DJ P, otro nivel de música, ¿sabe qué? Ey, sé que muchos se preguntarán cómo este tipo grabará, con qué tipo de cámara, o cuántos que le costará, le hago menta y no sé cómo se dio esto, solo miro al cielo y a mi padre le agradezco, ilumino como lámpara, Charlie Bles no se apagará, mi letra siempre sonará, DJ P lo grabará, me mantengo relaxo y un poco fresco, lo que yo tengo mi hermano me lo merezco, entro como un torbellino, lírica Costa Rises en un ritmo que es muy fino, mi camino yo lo afino, pues Dios guía mi destino, he llegado a este punto y no se brucho a mi vecino, este felino madurado no tengo estilo mezquino, ey, yo soy latino, y lo que tengo es porque me has forzado, no por suerte de casino, al verme prosperar mucho le duele el intestino, y se ocupa que la ayude compa, yo no soy cochino, no le agrado a todo el mundo porque no soy adivino, y muchos se esconden y atacan como submarinos inquilinos, así que llévelan tranquilo, dice estar a cachete y terminan como tocino, no se confunda yo no tiro, pero vengo hablándole duro a todo el cristalino, o al dañino, que tenga claro Dios es mi padrino, escribiría esta letra mientras me tomaba un capuchino, que a mi estilo no le gusta, que vaya al otro ruino, pero esto lo matiza el chino, el argentino, y también mi sobrino, pero nunca falta el vino, que le duele aceptar que este estilo es genuino, empezamos desde cero, para crear lírica no ponemos ni un pero, ni me desespero, mi turno espero, mucha gente no me quiso ayudar, pero no me muero, porque sé que a muchos solo les interesa el dinero, Charlie Bles, 506 Costa Rica, DJ P, Rough and Tough, otro nivel de música, Bles. ¡Gracias!